Lo principal para nosotros como especialistas, y creo que a los pacientes también les interesa mucho, es la salud. Entonces, si pensamos en estar regalando buena visión a los pacientes, pero además les hablas de algo que apreciamos todos, y creo que en este último tiempo se habla mucho de salud, y hemos aprendido muchos a valorar mucho más la salud. Entonces, ya lo valorábamos creo que ahora mucho más. Entonces, cuando hablamos de, oye, te voy a dar un regalo que va a ayudar a mantener tu salud, la salud de tus ojos, creo que es algo como muy, muy valioso. Y además, regalos que yo siempre pienso, si conectamos con el paciente, le decimos, no solamente vas a dar un regalo para que tu familiar, tu amigo, tu hijo vean bien y se sientan bien, sino que esto va a impactar la calidad de vida de tú, de la persona a la que se lo estás regalando. Entonces, es algo, decimos, no es solamente hablar del costo, sino del valor de lo que estamos regalando. Entonces, creo que hablarle del impacto que puede tener en la calidad de vida de la persona a la que se lo das, creo que sería un muy buen, un muy buen lazo con el paciente al que le estamos ofreciendo esto. Perfecto.